¿Cuánto nos habría gustado a nosotros estar en aquella noche en la Gruta de Belén? ¿Cómo fue el canto de los ángeles? ¿Cómo fue la adoración de los pastores? Y sobre todo, ¿cómo fue esa mirada de la Virgen con el niño Jesús? En este podcast conocerás detalles inéditos de lo que sucedió en esa primera noche de la Navidad. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a un nuevo programa de Salve María con los Cerralos del Evangelio. Este programa que tenemos semanal y que compartimos con ustedes maravillas sobre nuestra religión católica, temas de moral, temas incluso hasta históricos que se tocan también en este programa. Y sobre todo tenemos la alegría de compartir con ustedes un ratito, tanto por la radio como por el canal de YouTube y por las otras plataformas por donde salimos, maravillas y riquezas de nuestra religión católica. Hoy, después de una pausa que hemos tenido por causa de los conciertos, retomamos el programa y estamos, como es costumbre ya, con nuestro querido Padre Íñigo. Salve María, Padre, ¿cómo está? Salve María, hermano. Salve María, hermano Sebastián. Tengo enfermo todavía de cantar tanto. Sí, un poco afónico ya de tantos conciertos, pero la verdad es que esos conciertos de Navidad tienen una gracia especial, ¿no? Sí. Y esa gracia de Navidad pues nos mueve a hablar sobre la Navidad justamente, ¿no? Y estamos llegando a la Navidad y yo creo que no hay mejor tema de lo que usted va a hablar ahora que ese tema de la Navidad. Exactamente. Estamos ya a poquitos días de la Nochebuena, de la gran solemne de la Navidad y como usted bien decía, y se vivía mucho en los conciertos, cómo baja una gracia especial, que es una gracia distinta a otras gracias que existen en la liturgia también a lo largo del año. Hablábamos antes de comenzar que mucha gente a veces dice, no, yo, para mí es mucho más importante la Navidad. Otros dicen, no, para mí es más importante la Semana Santa, la redención, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Y uno se podría preguntar cuál es más importante a la hora de la verdad para nuestra salvación. Pero son cosas distintas, son gracias distintas. Como que, no sé, padre, para usted cuál es más importante o no sé si la iglesia tiene establecido qué es más importante, qué es más solemne, qué es más, no sé. Sí, claro que es lo que usted dice, son cosas distintas, pero las dos se complementan, ¿no? Más o menos como los ojos humanos, ¿no? Sí. Dios no hizo solo un ojo. Dios hizo dos ojos para tener una perspectiva y las personas que solo pueden ver por un ojo, pues no tienen perspectiva, ¿no? Claro. Y es necesaria esa perspectiva justamente para ver, por un lado, las gracias de alegría, de inocencia, de candura que trae la Navidad, que es justamente ver a Dios que se hace hombre para nacer entre nosotros de esa forma tan humilde, pero tan santa, tan divina, es sobero con un ojo, pero con el otro ojo, saber que nuestro Señor Jesucristo vino, es verdad, para traer esa alegría, pero vino para salvarnos y para morir por nosotros, ¿no? Claro. Entonces las dos cosas son importantísimas, se complementan. A algunos les tocará más la Navidad, a otros más la Semana Santa. Pues eso depende un poco de lo que Dios coloca en el corazón de cada uno, ¿no? Pasa que también yo creo que la Navidad, padre, como que lo remonta a uno, mucho a la infancia, ¿no? Entonces se acuerda de ese convivio que había en las familias católicas, que el arbolito, que los dulces, los villancicos. De los regalos que traían. Los regalos, exacto. Y sabe que en estos días que me tocó hacer el rosario y hablábamos sobre un villancico, sobre el tamborilero, hablando de esas tradiciones lindas, yo me acuerdo que empecé a contar la historia del tamborilero y me acordaba de palabras que daba nuestro inspirador, el doctor Pino Correa Oliveira, que él remontaba a ese momento del nacimiento del niño Jesús, cuando llegaba el tamborilero y le regalaba lo único que tenía, que era el roncoacento de su tamborcito. Ni siquiera el tambor le daba, era el roncoacento, era el sonido del tambor, un tambor así, hueco quizá, desafinado, pero que el niño Jesús recibía ese pequeño regalo y le devolvía una sonrisa. Cuando el niño Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Y claro, yo me emocioné, padre, porque yo me imaginaba, uno, siendo un miserable, siendo un pecador, como todos los que, pues, si hay algún santo viéndonos, pues, felicitaciones, todo, pero la mayoría somos pecadores, y es una tal desproporción que tenemos, con Dios, con el niño Jesús, y es una tal desproporción del siendo lo que es, ese Dios omnipotente que se hace niño y nos recibe para darnos todo, ¿no? Sí. Y uno le da una miseria, le regala algo tan, tan, tan bajo como... Porque eso es lo que él quiere, que le regalemos hasta las miserias, ¿no? Sí. Y él nos devuelve una sonrisa. Y el doctor Pino Correa Oliver, él decía que en la noche de Navidad, en los días de hoy, es el niño Jesús que va a cada uno de los hogares y va tocando un tamborcito pequeño. Que ese tamborcito pequeño es los latidos de su pequeño corazón. Qué bonito. Es súper bonito. Muy bonito. Y esta imagen que está aquí con el corazoncito en la mano recuerda mucho eso, ¿no? Sí. Que es él queriéndonos dar ese corazoncito a cada uno de nosotros de esta Navidad. Y cuántas veces la gente, perdida en comilonas y en borracheras y en tomaderas, estupideces, y el niño Jesús pasa con su corazoncito queriéndonoslo dar. Sí. Y sigue de largo porque no hay quien se lo reciba. Entonces era muy bonito. Yo la verdad me emocioné y casi que derrameaba lágrimas contándolo porque es justamente esa gracia de la Navidad que nos viene. Más o menos como si en un cumpleaños. Sí. Imagínense que preparan toda la fiesta para un niño que es su cumpleaños y preparan un montón de cosas, de tartas, de no sé, de todo tipo, de manjares, fiesta, música y todo eso. Y dejan al niño encerrado en un cuarto, solo, cerrado y no está en la fiesta. Eso es lo que pasa muchas veces con la Navidad de hoy en día, ¿no? O sea, la Navidad viene del latín nativita, significa nacimiento. Se celebra el nacimiento de Jesús. Mucha gente felizmente pues cierra al niño Jesús dentro de un cuarto, no lo coloca dentro de la sala y no vive la Navidad para Jesús. O sea, no le dan regalos al cumpleañero, ¿no? Exacto. Cumpleañero. Y el que es su cumpleaños nosotros tenemos que darle, aunque sea un humilde tambor, un ronco acento de un tambor y él nos da una sonrisa, él nos da todo. Pero nosotros no le damos nada, no cerramos a eso. Exactamente, padre. Entonces, bueno, justamente hoy queríamos hablar de eso, de esa gracia de la Navidad, de esos recuerdos que nos trae, pero sobre todo, como usted decía, recordar al verdadero festejado que es nuestro Señor. Y es cómo fue que se dio ese nacimiento espectacular, maravilloso, del niño Jesús, un Dios que se encarna por medio de la Virgen, se hace hombre, se rebaja a la condición humana, por así decirlo, para redimirnos. Y el nacimiento, pues, si uno va a la Biblia, San Lucas, los evangelistas lo narran muy bien y todo, pero hay muchos aspectos que nos gustaría saber también de pormenores, qué fue lo que pasó, cómo fue la preparación de Nuestra Señora, de San José, del lugar donde nació, que lastimosamente los evangelistas, pues, por las dificultades de la época para registrar todo, no había impresora, no había papel, no había bolígrafos. Entonces, tenían que reducirlo mucho, pero existen lo que son las revelaciones privadas, que se han ido recogiendo y gente que ha tenido, santos, que han tenido esa gracia de ver, presenciar por un don de Dios, qué fue lo que ocurrió en esa noche de Navidad. Entonces, más o menos es lo que el padre Íñigo nos va a contar el día de hoy. Usted, sobre todo. No, yo no, yo ya lo voy a dejar hablar, ya hablé mucho. Así que, padre, si quiere, pongamos un poquito en contexto, entonces, qué era lo que había pasado y cómo fue que se dio este nacimiento maravilloso del Niño Jesús. ¿Cómo fue esa encarnación? Sí, con mucho gusto. Para entender bien la Navidad, lo que sucede el 25 de diciembre, nosotros tenemos que entender también lo que sucede el 25 de marzo. Y es interesante que en Nuestra Señora todo era perfecto, ¿no? Y en embarazo, pues, sabemos que son nueve meses. Y con la Virgen María fueron nueve meses exactos, ¿no? Ella concibió el 25 de marzo y dio a luz el 25 de diciembre. Si contamos, pueden hacer las cuentas después, da justamente nueve meses. Y la Navidad no se entiende sin la encarnación en sí. Porque, claro, la Navidad es el momento en el cual el Niño Jesús, ya formado, pues, viene a este mundo y sale del... Después vamos a explicar cómo sale, ¿no? Del claustro virginal de María, que fue un nacimiento enteramente puro, virginal y diferente de todos los otros nacimientos de la historia. Pero para entender bien, pues, tenemos que entender, primero, qué sucede en la encarnación, ¿no? Que es una cosa... Uno de los grandes misterios también es cómo Dios se encarnó. O sea, cómo Dios se hizo carne. Y en ese momento que nosotros rezamos siempre en el primer misterio gozoso de la enunciación del ángel, la encarnación del verbo, que la rezamos así, tan cotidianamente, pero es algo impresionante. O el ángelus también, que a veces lo rezamos dos veces al día y es una costumbre, pero no meditamos lo que estamos diciendo. Sí. Y, por cierto, sabe que el ángelus es una de las oraciones que más le agrada a la Virgen porque le hace recordar el día en el cual vio su vocación clara. O sea, la Virgen María, desde que nació, claro, ella sentía que estaba llamada por Dios a algo. Pero el día que ella recibió el llamado de Dios, que Dios le dijo a través del ángel Gabriel, tú estás llamada a ser madre de Dios, es el día de la enunciación. Y en el momento del ángel, siempre que se reza a la Virgen María, le toca muchísimo. Claro. Porque le hace recordar su maternidad divina, ¿no? Entonces, ese gran misterio de la encarnación en el cual, como un Dios que no cabe en el universo, y el universo es tan grande, el universo no lo puede contener, pero entre tanto, él entra dentro del claustro virginal de María y se hace hombre, ¿no? Se encarna. Ahora, Padre, recordemos también que tanto Nuestra Señora como San José, ellos ya estaban comprometidos en matrimonio. Sí. Que habían, digamos, cada uno particularmente había hecho un voto de castidad perfecto. Sí. Entonces, la palabra es un poco fea, por así decirlo, pero ellos como que socialmente habían contraído matrimonio. Ellos iban a vivir como marido y mujer, a los ojos de la sociedad, pero ellos dos ya habían llegado a un acuerdo de que iban a vivir cada uno castamente su vida. Que habían decidido entregarle esa virginidad a Dios, ¿no? Sí. Y en ese periodo, que ya estaban comprometidos, todavía no vivían juntos, es que se da esta enunciación del ángel, ¿no? Que María Santísima, ella estaba meditando, ¿no? Rezando los salmos, seguramente, y meditando y pensando cómo sería ese niño que iban a ser, que iba a redimir la humanidad. Ese Mesías, ¿no? Y ella imaginaba su fisionomía. Todo eso lo comenta el doctor Plinio, ¿no? Que se imaginaba la fisionomía, los rasgos, los ojos, cómo sería el cabello. Exacto, exacto. Ella como que lo diseñó, por así decirlo, en su corazón, en su inteligencia. Y ella no pedía, claro, ella quería ser virgen, quería entregar su virginidad a Dios, su castidad. Y ella no pedía para ser la madre del Mesías. Ella pedía para conocer a la madre del Mesías y ser su esclava, para servirla completamente. Es súper bonito. Es interesante, sí. Y es justo cuando está pensando en eso, en que quiere servir a la madre del Mesías, que se le aparece San Gabriel, el arcángel San Gabriel, enviado por Dios, como embajador de la misión más importante de la historia, a preguntarle a ella si ella quiere ser la madre del Mesías, la madre de Dios. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, sí. Y una de las perturbaciones, como está escrito, no es propiamente perturbación, porque dicen los espiritualistas que en la perturbación siempre hay algo malo, pero una de las preocupaciones de la Virgen era justamente primero el que el ángel le había llamado llena de gracia y que justamente fue en ese momento en el cual ella estaba pensando en la madre del Mesías. Y me acuerdo que nuestro fundador también, tanto el Dr. Plino, cuanto Monseñor Juan, no solo ella imaginaba al Mesías, pero ella comenzó a imaginar también la madre del Mesías. Y como que en cierto momento, no recuerdo bien, pero como que ella se vio a sí misma, por así decirlo. Impresionante, sí, sí. Como que ella se entendió. Ahí después apareció el ángel y ella vio claro que realmente era su vocación. Ajá. Pero claro, una de las preocupaciones era justamente esa, que ella se lo pregunta al ángel, ¿no? ¿Cómo sucederá eso? Pues no conozco varón, ¿no? Porque ahí muestra claramente su propósito de virginidad. Y ahí el ángel Gabriel le deja claro que ella concebirá por obra del Espíritu Santo. Por tanto, no será por obra humana, por obra de varón, más será justamente el Espíritu Santo que la fecundará, ¿no? Impresionante. Y en ese momento se produce esa encarnación tan impresionante, tan bonita. Bueno, padre, y ahí es que ella también recibe la noticia de que su prima es como una prueba que le da el ángel también. O sea, no es que ella necesitase una prueba, comprobar de que Dios fuese capaz de hacer eso, porque es algo que para la naturaleza humana no es entendible, que una mujer conciba sin participación de un hombre, que es algo divino. Y el ángel le dice que su prima Santa Isabel ya estaba seis meses a la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Que justamente fue el evangelio de estos días, yo digo de ayer, del miércoles. Y ella sale precipitadamente a ayudar a su prima, ¿no? A apoyarla en el embarazo de San Juan Bautista, que sería el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante. Que también hay un montón de hechos que son interesantes, pero bueno, se nos iría mucho tiempo contar cómo fue todo ese trayecto, todo lo que pasó, las pruebas que ya comenzó a pasar San José también. Cuando él regresa a buscar a Nuestra Señora, después de que nace San Juan Bautista, y él se da cuenta de que la Santísima Virgen, purísima, santísima, como él la conocía, él nota que ella está encinta, está grávida. Y hay una prueba en la cual él dice, aquí hay algo superior que no está al alcance de mi entendimiento. No es, como dicen algunos, que él desconfió de la Santísima Virgen. Por ahí se escucha mucho. Sí, justamente. Hay que tener clarísimo que Nuestra Señora era enteramente concebida sin pecado original. Y San José lo sabía. Inclusive, Mons. Juan y otros teólogos también levantan la hipótesis de que el propio San José fue también concebido sin pecado original. Eso no es un dogma de fe todavía, pero el dogma de la Inmaculada Concepción fue aprobado en 1800. O sea, durante 1800 años se creyó también, sin necesidad de dogma, que la Virgen era concebida sin pecado original. Entonces es probable, por varios argumentos teológicos, que San José también sea concebido sin pecado original. Por tanto, no se imagina que San José tuvo una falta de desconfianza con relación a la Virgen y que él pensó, no, la Virgen María, en estos tres meses de ausencia, porque San José acompaña a la Virgen hasta dejarla con Santa Isabel y se queda tres meses, está en el Evangelio, que da justamente seis meses, más tres, da el embarazo completo de Santa Isabel y el momento en que nace San Juan Bautista. Cuando nace San Juan Bautista, San José la va a recoger. Y en esos tres meses ya se ven claras las señales del embarazo. Y en ese momento San José lo ve, pero no es por desconfianza de pensar que la Virgen María, pues, parcería, es una blasfemia pensar eso, que lo traicionó y estaba teniendo un hijo con otra persona. Jamás San José, nunca pensó eso. San José decidió abandonarla en secreto, está en el Evangelio. Sí. ¿Por qué? Y dicen los comentaristas, dicen que San José vio que era algo tan divino, tan alto, tan misterioso, el cual una virgen tan pura como ella estuviese embarazada, dice, él decía, yo no soy digno de tan alto misterio, yo me tengo que retirar porque es una especie de santuario sagrado que yo no puedo estar, yo no soy digno. Y con muchísimo pesar de su alma, él decidió abandonar a Nuestra Señora, solo que Dios fue en su ayuda. Claro, y es interesante que delante de la ley, delante de los ojos del mundo, por así decirlo, él iba a quedar como un tipo pésimo, que había abandonado a su mujer, estaba embarazada, que todo el mundo iba a pensar, que claro, que ese hijo había sido concebido por San José y que él se había ido de la casa y había dejado a la Santísima Virgen sola y él caería con todo el desprestigio, o sea, otro acto de virtud. Así que es súper interesante aclarar eso porque el pobre San José siempre, cuando pueden, le meten ahí su calumnia de que era un desconfiado y que no, jamás, jamás. Y bueno, esto ya sería un tema un poco teológico, pero el propio San José entra en lo que se llama el plano hipostático, claro, que es esa unión de esa naturaleza divina con la naturaleza humana que es la que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él entra en ese plano por ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí también muchos teólogos se apoyan en decir que él no podía ser concebido con pecado, porque si él iba a estar en el plano más alto de la creación, no podía estar, no podía ser un pecador, imagínese durante 30 años él conviviendo con nuestra Señora, sujeto a las leyes de la concupiscencia, teniendo tentaciones de la carne, no se comprende eso. No se comprende, no se comprende. Entonces, todo indica que realmente San José pues era purísimo también y concebido también sin pecado original. Pero fue una prueba terrible para él ese momento porque él tenía que abandonar a su tesoro, o sea, a nuestra Señora. Y ahí es que el ángel aparece, que por cierto, el ángel de San José, ahí entramos ya en revelaciones privadas que el ángel de San José se llamaba San Asael. San Asael y es el ángel de la guarda de él que curiosamente Asael significa obra de Dios, o sea, Dios actúa y era lo que San José tenía que hacer siempre, en nombre de Dios actuar para sustentar a la Sagrada Familia. Y aparece el ángel y le dice no temas, interesante que está escrito, no está escrito no desconfíes, no temas, porque San José tenía un temor de Dios que es un don del Espíritu Santo y él temía aproximarse de ese gran misterio que no temas y a él explica que realmente la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo y tú le pondrás por nombre Jesús que significa Dios salva. Y al decirle tú le pondrás por nombre le da a él una autoridad sobre el fruto de su esposa. Exactamente. Él es padre no natural pero es padre real. Padre real, claro. No solo adoptivo en el sentido de la palabra pero también real porque después vamos a ver si la rief que el niño Jesús lo consideraba realmente papá. Y él siendo el menor por así decir de la Sagrada Familia era el que tenía el mando en la Sagrada Familia. Eso es súper bonito porque los tres antiigualitario completamente. El que más era era el que menos mandaba. La Virgen María el niño Jesús la Virgen María que era más que San José obedecía a San José y que era menos que el niño Jesús mandaba el niño Jesús y el San José que era menos de los dos era el que mandaba en los dos. Súper interesante eso. Y tomaba decisiones él mandaba algo y la Santísima Virgen obedecía sin ningún problema imagínese lo que era el convivio de la Santísima Virgen con los ángeles ella sabía todo pues con la ciencia infusa que ella tenía también ella sabía todo lo que estaba pasando lo que iba a ocurrir todo pero ella se sometía completamente por esa humildad y no sé también quizá como un sacrificio se sometía a la voluntad del jefe de la Sagrada Familia que era San José muy interesante y una de las de las submisiones digamos de la Virgen fue justamente como un arreglo evangelio cuando cuando para el nacimiento de Jesús que ya nuestra señora pues estaba ya cerca de dar a luz ella tuvo que por un edicto decreto de César Augusto San José tenía que ir a Belén que era su ciudad y recordemos que San José tenía derecho de rey San José tenía derecho que lo va a heredar nuestro Señor es a nuestro Señor Jesucristo no solo era rey porque era Dios por la dinastía de David el título le cabía a San José y a San José después como que lo va a dar a nuestro Señor Jesucristo o sea realmente el rey de Judá o sea el rey de Israel por la sangre el título le cabía a San José y San José era de Belén y había pasado toda la infancia allí y en fin emprende el viaje ellos estaban en Nazaret que era una ciudad mucho más importante que Belén Belén era una ciudad claro que era la ciudad de David pero no era un pueblito de nada incluso era llamada la casa de pan casa de pan casa de pan bet significa bet lejen bet significa casa lejen significa pan y es interesante que nuestro Señor haya nacido en la casa del pan que es el que es llamado la Eucaristía una prefigura de la Eucaristía también él nació en la ciudad del pan de la casa del pan muy interesante entonces por este dicto de César Augusto que él manda a que todos vayan a su ciudad natal de origen a hacer ese censo él quería saber cuántas personas habían bajo su mando en el imperio romano y eso fue en la época una movimentación y uno de idas y vueltas de caravanas y gente que se estaba desplazando y San José justamente para cumplir para cumplir con ese dicto que él siempre era cumplidor de la ley él quiso ir a hacer ese censo ahí en Belén dicen que no era necesario que fuese la Santísima Virgen porque primero que todo por la situación en la que estaba y porque solo con el hecho de que San José fuese y dijese cuántas personas estaban bajo su mando por así decir por ser el jefe de la Sagrada Familia y qué propiedades tenía era suficiente pero la Santísima Virgen quiso ir y acompañar a San José además porque ya se sabía por las profecías de Miqueas de que Belén de ti de modo alguno eres la menor ciudad porque de ti saldrá el príncipe que gobernará Israel si no me acuerdo exactamente las palabras estaba claro que el Mesías iba a nacer en Belén que realmente fue lo que pasó claro y es muy interesante que Belén era una ciudad pequeñísima y es curioso que nuestro señor él quiso nacer en la ciudad menos importante en un lugar súper humilde y él quiso morir en la ciudad más importante y morir de la forma humillante como murió una humildad completa y absoluta una cosa muy bonita que estaba leyendo justamente en el libro y aquí entramos bueno ya se está acabando la primera parte lo mencionamos por lo menos han pasado para la vuelta y que justamente esas cosas que no se leen en el evangelio porque no había papel como decíamos no había bolígrafo no era tan fácil escribir entonces los evangelistas todos inspirados por Dios evidentemente pero resumían mucho las cosas la propia anunciación del ángel no pudo haber sido tan corta como está en el evangelio seguramente San Gabriel se quedó muchísimo tiempo hablando con la Virgen evidentemente era una oportunidad para San Gabriel hablar con la Virgen dice nuestro fundador que piensa que eran fueron unas 8 horas hablando con nuestra señora entonces hay muchas cosas que no están escritas y por eso nuestro fundador Monseñor Juan escribió dos libros uno este aquí que es San José quien lo conoce que habla sobre muchísimas cosas de San José súper bonitas desde la infancia hasta la muerte de San José también como fue que un día podemos hablar sobre eso también y también recientemente escribió tres libros este aquí es el segundo sobre nuestra señora María Santísima el paraíso de Dios revelado a los hombres y junto con estos estos dos libros pues podemos hablar un poco de algunas cosas que no que no están escritas en el evangelio y él narra cosas de los místicos de San María Jesús de Ágreda de Ana Catalina Emmerich y tal y una de las cosas que dice ya termino con esto la primera parte es que en el camino de Nazaret a Belén pasaron por Jerusalén necesito recordar eso de Jerusalén y pasaron delante del templo y la Virgen María ya embarazada de niño Jesús hizo se quedó rezando en el templo recordando todo el tiempo que ella había estado en el templo desde niña porque ella pasó en el templo desde los cuatro años hasta los quince años cuando salió para ser dada en matrimonio a San José y ella durante esos once años rezó muchísimo por la venida del Mesías y para ella fue una sensación así impresionante el hecho de once años rezar por la venida del Mesías y ahora estoy con el Mesías dentro de mí rezando en el lugar donde yo recé tanto la oración fue atendida y ella sentía al niño Jesús también que le hablaba y le decía en este templo voy a ser rechazado por los fariseos por los sacerdotes en este templo se me va a decretar la muerte en este templo en esta ciudad voy a morir y a nuestra señora comenzaba a sentirlo eso no está en el evangelio pero es impresionante y ella sentía una especie de mezcla entre alegría de tener al niño Jesús ya al Mesías esperado dentro de ella y al mismo tiempo ver que el niño Jesús como decíamos en el comienzo nacía pero nacía para salvarnos para morir por nosotros impresionante bueno padre que esto sirva como una introducción no pero yo creo que las introducciones largas son necesarias a veces para que la gente comprenda bien así que bueno ya regresamos con la segunda parte del programa no se despeguen porque viene toda la parte ya de la llegada a Belén y el nacimiento del niño Jesús ya regresamos salve María sabías que tú también puedes ser un misionero como apoyando la evangelización en línea es muy fácil haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo con certeza Dios recompensará tu generosidad que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén salve María continuamos con la segunda parte de salve María con los relatos del Evangelio hoy estamos hablando de cómo fue el nacimiento del niño Jesús ya en la primera parte hicimos una introducción larga para ponernos en contexto y habíamos terminado con el edicto de César Augusto que ya había mandado a todos los los que estaban bajo el yugo del Imperio Romano a que fuesen a sus ciudades de origen a este censo universal que él quería hacer para saber cuánta gente tenía bajo su poder San José va con la Santísima Virgen y ya están llegando justamente a Belén Belén la Casa del Pan que explicamos significa ese nombre que según las profecías de Miqueas era donde tenía que nacer el Mesías así que Padre ¿qué pasó cuando llegó la Sagrada Familia a Belén? bueno recordemos como habíamos dicho antes que San José era de Belén entonces él conocía mucha gente en Belén tenía muchos familiares pero como también nuestro fundador monstruo Juan cuenta en el libro de San José ese ahí que usted tiene la infancia de San José fue terrible ¿por qué? porque Belén estaba dividida en dos entre los buenos y los malos los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas y entre sus parientes había gente buena y gente mala gente que esperaba la venida del Mesías sabían que los tiempos estaban para realizarse y gente mala que no quería la venida del Mesías y estaban empedernidos en su pecado incluso muchos primos de San José lo perseguían y San José que había salido ya hace mucho tiempo de Belén cuando vuelva a Belén para justamente porque el Mesías iría a nacer ahí él ya siente esa división y lo peor fue que la mayoría de los parientes buenos que tenía justamente por la persecución que estaban sintiendo ellos también que eran amigos de San José habían ido para ciudades cerca y no estaban ya en Belén entonces cuando San José entra en Belén no había prácticamente gente buena eran todos gente que había perseguido a San José cuando era pequeño impresionante y él entra en una primera casa que pide hospedaje y por lo que narran los místicos en esa primera casa era un pariente de San José no me acuerdo exactamente qué grado de parentesco pero él lo recibe medio mal les da una noche solo y en la misma mañana en la mañana siguiente les dice mira ya tengo para hoy tengo ya otros compromisos otras personas que vienen y no les voy a poder dar hospedaje entonces tienen que salir y vayan para una posada y por eso está escrito en el evangelio perdón continúa fónico de concepto aquí por eso está escrito en el evangelio que no había lugar para ellos en el hospedaje y es interesante lo que se dice que los hospedajes antiguos no eran como los hoteles de hoy en día que hay un cuarto separado y eran si había lugar en un hospedaje así no era para ellos ¿por qué? porque era un lugar medio público y Nuestra Señora no podía tener dar a luz a su hijo en medio de gente en un cuarto público así con un montón de gente sobre todo por su parto virginal no podía llamar la atención entonces ese hospedaje que le había recomendado ese pariente no era digno no era digno de Nuestra Señora ni de San José y el otro se lo ofreció justamente porque era un lugar promiscuo era un lugar feo en un lugar en el cual iría a manchar de alguna manera la pureza virginal de los dos y del niño Jesús también entonces ellos comienzan a pasar de casa en casa y como está escrito también en el evangelio pues nadie lo recibe solo en esa primera noche y San José es súper afligido porque él era responsable para que el niño Jesús naciese en el mejor palacio que existiese en la tierra y nadie le daba hospedaje y llega un momento que sale de la ciudad y ya triste así porque qué fuerte padre imagínese que una de esas familias de Belén hubiese tomado una actitud de recibir a la Sagrada Familia y que el niño Jesús hubiese nacido en su casa imagínese lo que hubiera sido para esa familia hubiera pasado para la historia hubiese aparecido ahí en los evangelios que en la casa de fulanito en Belén que recibió a no sé seguramente hasta el niño Jesús le habría hecho algún mimo algún cariño a la Santísima Virgen ¿quién no quisiera hoy en día recibir a la Sagrada Familia para que nazca el niño Jesús? claro bueno los católicos los que estamos viendo este programa seguramente todos mucha gente igual lo rechazaría y lo rechaza pero imagínense en ese momento que ellos lleguen a su casa y usted no fuera aquí no hay lugar fue lo que pasó fue lo que pasó con ellos toda la ciudad lo rechazó no podemos decir que ellos no sentían algo diferente esos habitantes de Belén imagínense ver la pureza de Nuestra Señora la candura de San José veían que era un matrimonio extraordinario y ellos cerraron su corazón pero sabe que usted decía que claro muchos católicos pues abrirían sus casas para recibir al niño Jesús sin duda pero por otro lado el niño Jesús en cada misa él viene a estar en nuestro corazón y nosotros cuando no vamos a misa somos peor que esos habitantes de Belén que cierran sus puertas también a Nuestro Señor toca las puertas quiere entrar por lo menos el domingo y la gente decide no ir a misa un domingo está cerrando las puertas al niño Jesús eso ya es una enseñanza no es un sermón esto pero es bueno para meditar también cuánta gente bueno ahorita que ya gracias a Dios acabó todo este rollo de asunto de la pelotita rodando cuánta gente dejó de ir a misa el domingo pasado por ejemplo por ver un partido de fútbol que habrá sido el mejor partido de la historia lo que quieran pero y Dios y mis obligaciones como católicos yo que soy bautizado yo que pretendo irme al cielo claro si hubiese fútbol en Belén en esa época tal vez había gente viendo el partido de fútbol y no hubiesen abierto las puertas al niño Jesús porque estaban viendo un partido mucha gente hoy en día también cierra las puertas a nuestro señor por algo que tal vez sea legítimo claro evidente el deporte salud como dicen pero no es lo principal lo principal es Dios las prioridades en la vida la principal prioridad en la vida es el alma la salvación del alma el que no tenga claro eso tiene que volver a hacer el curso como dicen porque está completamente por un camino equivocado entonces bueno retomemos volvamos a Belén 2000 años atrás y ahí San José sale de la ciudad de Belén a las afueras y en ese momento sucede una cosa misteriosa que no está en los evangelios que monstruo Juan lo cuenta tanto en este libro cuanto en este de San José y de Nuestra Señora y él dice que aparecen unos niños que sobre todo uno que es Simeón es un chico que es hijo de un tío de San José llamado Judas que era muy bueno sería primo de San José sería primo de San José y se enteraron como ya llevaban varios días intentando hospedaje y tal se enteraron de que San José estaba ahí con Nuestra Señora y ellos salen de la ciudad donde vivía su tío Judas y los niños y sobre todo Simeón que tenían mucho entusiasmo mucha alegría convence a otros niños y van para encontrarse con ellos y está escrito que una cosa muy bonita que para San José fue una gracia el ver por un lado el contraste entre esa gente que eran conocidos de ellos de Belén que habían rechazado a nuestro Señor y una juventud de niños como una especie de gracia nueva que venía para realmente ellos sí adorar al niño Jesús y se encuentra con ellos y en ese momento del cielo aparece un rayo así y ilumina una gruta y San José se vuelve a ver donde estaba mirando ese rayo y era una gruta que él conocía cuando era pequeño no sé si usted quiere hablar un poco sobre eso no o sea la llamada gruta de la castidad el refugio de la castidad que era un lugar digamos escondido a las afueras de la ciudad donde como usted bien dice cuando San José era perseguido justamente con comentarios a veces de doble sentido cosas desagradables que querían manchar su pureza él se refugiaba ahí a rezar y esa misma gruta cuentan también los místicos que fue la gruta donde Eva tuvo a Seth que fue el hijo que vino a reemplazar a Abel que había sido asesinado entonces era como que la nueva alianza esa nueva humanidad que volvían a ser ahí también estuvo ahí Jacob cuando se escondía de Esaú estuvo Abraham también o sea era una gruta muy simbólica que tenía mucha historia y que ahí justamente pues San José llegaba a refugiarse cuando era pequeño y se acordó de esa gruta evidentemente por un designio de Dios una inspiración y fue ahí donde él quiso llevar a la Santísima Virgen para que se diese el nacimiento de Nuestro Señor que él sabía que no era un lugar digamos digno por así decirlo en materia de comodidades en materia de limpieza porque era una gruta a veces algunos pastores dejaban sus animales ahí en la noche y él se acuerda de ese lugar y se dirige en camino hacia ese lugar interesante lo que los místicos dicen que en esa gruta nunca se había cometido un pecado impresionante que era una gruta virgen o sea una gruta en la cual no había mancha de pecado por eso que a pesar de que físicamente no era digno de Nuestro Señor porque nada es digno pero en materia de pureza era uno de los lugares más dignos que podía haber en la tierra porque en ese lugar a pesar de haber habido gente pero era gente buena entre ellos San José que pasaba tardes y tardes ahí refugiado de esos primos que le hacían mal y esos primos no llegaban hasta allá y él se acuerda y se encamina para la gruta de Belén y cuando entra pues como usted dice la ve un poco sucia indigna de recibir a Nuestro Señor y él entra llama a los chicos que estaban ahí Simeón y a los otros niños y hacen una limpieza de la gruta y comienzan a encender velas también para que como es una gruta estaba oscura y era de noche para calentarla un poquito también que era poca fría sí claro era invierno y interesante lo que dice también el señor Dr. Pinio que esas primeras velas que encienden son las primeras velas de la Navidad porque la Navidad es una época de encender velas de luces fueron las primeras velas las primeras lutes en la primera noche de Navidad y San José le pide autorización a Nuestra Señora para limpiar la gruta con los niños la Virgen María se queda fuera de la gruta en reposo sentada en un banco de piedra y él comienza a limpiar todo lo deja todo impecable y después le dice Señora la gruta está lista ya puede entrar y ella entra y en ese momento bueno siquiera hacemos un paréntesis también porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre también en el momento de la comunión porque Nuestro Señor va a entrar pero le podemos pedir a San José que así como él preparó la gruta para que naciese dignamente en un lugar puro en Niño Jesús en un lugar limpio así también en cada comunión nosotros podemos pedir que San José purifique nuestra alma para en el momento de la comunión él entrar en un lugar digno en una gruta de Belén digna y él entra él entra en cada comunión pero en fin cerramos el paréntesis y en ese momento está escrito no en los evangelios pero en los místicos que Nuestra Señora entró y ella se arrodilló y entró en un éxtasis extraordinario y San José también se arrodilló también los dos y les dicen a los chicos que se retiren un poco porque claro los niños por más que fuesen buenos y inocentes pero no eran dignos de presenciar el momento y poco a poco los ángeles comienzan a venir yo creo que no se quedó ningún ángel en el cielo todos los ángeles bajaron a la tierra porque qué ángel se va a perder ese momento todos los ángeles fueron y comenzaron a entonar cánticos preparatorios para las 12 de la noche digamos que fue el momento del nacimiento de Nuestro Señor y en cierto momento comienzan a quedarse en silencio los ángeles como que ya estupefactos por lo que va a pasar y Nuestra Señora entra en un éxtasis cada vez mayor San José se retira pero Nuestra Señora cuando le ve retirarse le dice no puedes quedarte porque tú eres padre también de él y el parto de Nuestra Señora y hay que es necesario explicarlo no fue como el parto de una mujer normal porque ella permaneció y eso es un dogma de fe hay que creerlo ella permaneció virgen antes durante y aquí entra la cuestión durante y después del parto ella fue virgen antes durante y después del parto entonces el niño Jesús Santo Tomás dice eso que él asumió en ese momento el cuerpo glorioso y sabemos que con el cuerpo glorioso hay un don son cuatro dones cuatro privilegios características del cuerpo glorioso que es la luminosidad la claridad la impasibilidad no se sufre la agilidad y la sutileza son varias cosas que no podríamos hablar aquí porque se crece larga pero por ejemplo la sutileza o sutilidad no sé cómo se dice sutileza sutileza la sutileza es un don de una característica del cuerpo glorioso que nosotros vamos a tener con la gracia de Dios cuando recuperemos nuestro cuerpo el último día pero no estamos dominados por la materia o sea nosotros podemos atravesar paredes podemos ir para esta sala para esta otra sala directamente atravesando paredes ¿qué es lo que pasó? ahí le hago otro paréntesis dentro del paréntesis cuando nuestro Señor resucitó él tenía el cuerpo glorioso y ahí es que él entra atravesando las paredes al cenáculo que estaban ellos encerrados está escrito está todo cerrado y él entró y él entra con la característica del cuerpo glorioso entre en medio de ellos y los saluda la paz está con vosotros ese cuerpo glorioso fue el que asumió nuestro Señor el niño Jesús en el momento del nacimiento y así como él después de la resurrección atravesó las paredes del cenáculo en el momento del nacimiento él atravesó las paredes virginales del cuerpo de nuestra Señora de su claus de su vientre y por tanto no sufrió ninguna mancha su virginidad también porque él la atravesó normal lleno de luz también claro siempre dicen como la luz del sol atraviesa un vitral exacto esa es como la figura más correcta a la hora de pensar cómo fue ese nacimiento cómo nació nuestro Señor sí sí es súper bonito y en ese momento que nació claro nuestra Señora que ya lo había visto místicamente lo había pensado había hablado con él en su cuerpo porque recordemos que el niño Jesús como nuestra Señora también ellos tenían pleno uso de la razón o sea ellos pensaban no son como niños normales bebés normales que no piensan o sea van a pensar en el futuro porque la razón no está formada el niño Jesús era Dios entonces él hablaba místicamente con nuestra Señora esos nueve meses ellos se comunicaban como los ángeles como los ángeles por iluminación sí iluminaba iluminaba la inteligencia de la persona con quien quería hablar y le transmitía lo que quería transmitir no era por locuciones o sea no era por el hablar después vamos a ver que el niño Jesús solo habló al primer año de edad pasó un año sin hablar como un hombre digamos solo se relacionaba de forma intuitiva por iluminación y en ese momento es súper bonito que dice que se dio hubo dos miradas que fueron las dos miradas las dos miradas más extraordinarias que hubo en la historia la primera mirada más extraordinaria de la historia fue esa mirada que fue la mirada que mutuamente se dieron el niño Jesús con la Virgen María o sea ¿qué fue esa mirada? nosotros no tenemos ni idea una de las gracias que podemos pedir es cuando entremos en el cielo que podamos ver esa escena porque es el niño Jesús el niño Dios viendo a su madre él encantado por ver a su madre la madre viendo encantada al niño Jesús y fue una mirada así extraordinaria y la segunda mirada fue en la muerte en la cruz o sea la primera mirada fue en su nacimiento la segunda mirada fue antes de morir seguro que la última mirada de nuestro señor fue a nuestra señora que estaba ahí abajo a los pies de la cruz y que el doctor lo decía también el primer abrazo y el último abrazo el primer abrazo ella recibiéndolo en sus manos a ese cuerpo cuerpito del niño Jesús recién nacido un abrazo maravilloso lleno de ternura y el último abrazo ese abrazo cuando él baja de la cruz ya muerto y era ese mismo cuerpo que ella había tenido 33 años antes como un bebé y que sabía que era Dios y lo estaba recibiendo ya ahora en la cruz muerto por todos nosotros impresionante se junta con lo que decíamos en el comienzo las dos cosas la gracia de la navidad con la gracia de la semana santa del viernes santo sí o sea él nació es bonito que dice que el niño Jesús cuando nació abrió sus brazos uno para acogernos para abrazarnos pero otro también para recordar que iría a morir en una cruz nació y murió con los brazos en cruz nació exactamente y los místicos dicen eso que el primer gesto fue abrir sus brazos pero fue para colocarlos en el rostro de la Virgen como que él tocó así a la Virgen María debe haber sido una escena extraordinaria y después de mutos cariños que se hicieron la Virgen María miró a San José que estaba presente y le dijo también él es tu hijo ¿quieres cogerlo en brazos? y a San José comenzó a llorar porque no se sentía digno y él abrazó al niño Jesús también lo besó y el niño Jesús le dio una escala sonrisa eso que usted decía que si al niño del tambor cuando tocó el rufido del el ronco acento el ronco acento él le sonrió imagínese que sonrisa también para un padre nuestro señor la haya dado a San José una cosa extraordinaria y realmente ah y después de eso ya cuando estaba un poco lo principal fue con la Virgen y San José ahí después ellos acordaron de los niños que estaban ahí les llamaron y Simeón entró primero con los otros chicos también y la Virgen María le ofreció en brazos también a ese chico cargaron cargaron sí al niño Jesús y el niño también o sea no sé cuántos años tenía tal vez unos 12 años 15 años por ahí y también cargó al niño Jesús y él encantadísimo que habrá sido después de ese chico también de ese Simeón seguramente está en el cielo seguramente una gracia de esas padre y perdón yo no sé si si hay una tradición que dice que también no tradición y una profecía que el niño nacería entre animales o sea había de verdad una mula y un buey sí en el pesebre ahí al lado que calentaban al niño Jesús sí y que hay una frase muy bonita también del 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 él decía y en esa noche fría el creador del sol quiso ser calentado por el por el aliento de una mula y un buey el que había creado el sol el calor todo por humildad prefirió que ese día fuese calentado por el por el por el bafo por así de una mula y un buey qué bonito qué bonito sí esta señora que podía mandar a los ángeles a que le construyese el palacio más espectacular con el material más espectacular del cielo no él quiso de forma tan humilde exactamente dice también el libro aquí que que San Gabriel le trajo los pañales interesante porque está bueno que lo envolvió en en fajas sí exactamente no son pañales como hoy en día evidentemente eran como que tiras así pero y San Gabriel también creo que él lo carga a las tantas o no no sé había visto una imagen creo que puede ser sí creo que es una catedral de Inglaterra que también debe ser por una revelación también que aparece un ángel cargando al al niño Jesús impresionante no sé si ah no será Nuestra Señora no me acuerdo la verdad podría ser que San Gabriel es que mucha gente dirá no pero es que eso no está en la Biblia no lo creo es que no todo está en la Biblia es imposible poner todo la bueno está en el Evangelio de San Juan eso si estuviesen escritos aquí todos los hechos de Nuestro Señor no habría biblioteca en el mundo capaz de almacenar todos los libros claro eso sí está en la Escritura hay un montón de cosas que no están en hacer las Escrituras bueno y ahí vienen los pastores en esa misma noche comienzan a venir los pastores y también fue una consolación enorme para San José el hecho de que a pesar de que en Belén no lo habían recibido pero ver a esa gente humilde también esos pastores que comienzan a venir y habían sido avisados por ángeles sabemos la historia cantando el gloria en el chelcisdeo gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan a los hombres que aman al Señor exactamente y ellos van y se encuentran al niño Jesús entonces también para Nuestra Señora fue un encanto ver esa adoración de los pastores que era gente humilde pero Nuestro Señor vino a salvar a todos a los humildes y también a los ricos a los ricos no de corazón porque los ricos de corazón no entran en el cielo como dice Nuestro Señor los pobres de espíritu hay dos diferentes tipos de riqueza la riqueza material y la riqueza de espíritu pasa que la riqueza de espíritu suena como que un hombre fuese muy espiritual riqueza de espíritu en el sentido de una persona apegada a sus bienes apegada a sus bienes materiales exactamente a sus riquezas materiales una persona puede ser pobre pero está súper apegado a un a un par de a un celular que tiene y si se lo quitan se vuelve una furia y hay personas muy ricas que están súper desapegados de los bienes Nuestro Señor cuando proclama las bienaventuranzas son los pobres de espíritu y vean que interesante Él vino a salvar a los pastores a los humildes pero también los reyes magos fueron anunciados por una estrella y eran riquísimos los reyes magos eran riquísimos pero ellos vienen de oriente tienen más mérito que los pastores los pastores estaban ahí en los prados ahí cerca de Benén los reyes magos vienen de oriente y eran riquísimos con toda una comitiva para adorar al niño Jesús y ellos que eran reyes ellos van a adorar a un rey que en cuanto a niños lo consideran ya muy superior a ellos y que no era y que no era de su pueblo por así decirlo lo reconocían superior a ellos que ellos eran reyes y que fue justamente el reconocimiento que no le dieron los que conocían las profecías que eran los doctores de la ley que eran los sacerdotes en fin los estudiosos ellos sabían que el niño Jesús el Mesías iba a nacer en Belén y como por las estrellas por los tiempos más o menos sabían que estaba cerca el nacimiento y ellos no lo quisieron reconocer comenzaron a perseguirlo incluso inclusive cuando los reyes magos porque misteriosamente la estrella no les conduce a Belén primero les conduce a Jerusalén y ahí se da todo el hecho del rey Herodes que manda preguntar a los escribas dónde irían a ser el rey de Israel y los escribas le dicen claramente en Belén de Judá porque así fue escrito por el profeta pero los comentaristas dicen que se lo dijeron a Herodes que era la verdad claro pero para que Herodes sintiese envidia y lo mandase a matar imagínese ya en ese momento estaba queriendo matarlo y fue lo que pasó solo que claro fue avisado pero los reyes de Jerusalén van a Belén interesante que ya no estaban más en la gruta de Belén porque claro eso fue una noche o dos o tres no sé después consiguieron justamente con el papá de Simeón el tío el tío de San José que era Judas ya volvió a Belén y les ofreció una casa un hospedaje un hospedaje en Belén y la adoración de los reyes magos no sucede en la gruta claro en los nacimientos en el pesebre cuando se monta el pesebre generalmente ya se coloca en la gruta porque no se van a montar dos cosas así pero la adoración de los reyes magos no es en la gruta de Belén es en la casa de ese pariente de ese tío de San José que era muy bueno y ahí también nuestra señora sabía por un anuncio que los reyes magos irían a venir les prepara una comitiva también les prepara varios alimentos le pide a San José que se quede en la puerta para recibirlo San José los recibe los introduce ya nuestra señora estaba con el niño Jesús para mostrárselo y ellos se quedan varios días que interesante varios días ahí en un convivio divino con el niño Jesús padre es súper interesante hablar de estos temas la verdad yo creo que nos ayuda a prepararnos para ir meditando para lo que se nos viene ahorita la navidad y para recibir a nuestro señor con otro espíritu con otra mentalidad con otra no sé como con otra candura otra preparación así que yo no sé padre si para terminar usted nos nos da un consejo si un consejo para vivir bien esta navidad un consejo cortito y después nos da una bendición para que desde ya todas esas gracias que el niño Jesús tiene preparadas para nosotros en esta navidad desde ya se hagan sensibles en nuestro corazón y que no nos dejemos tomar por ese espíritu consumista ese espíritu en fin horrible caótico que hay en las calles ahora todo el mundo corriendo queriendo comprar los últimos regalos las últimas comidas y que nos invada nos asuma ese espíritu verdadero de la gracia de la navidad del nacimiento de nuestro señor no sé si claro que sí nos ayuda con eso claro que sí bueno el consejo es el siguiente todo lo que hemos contado aquí no es para dar una clase de historia es para justamente entender y que nosotros consigamos comprender que el niño Jesús no nació solo en Belén en aquella noche de navidad en aquella primera noche de navidad él nace místicamente en todos los 25 de diciembre nuestro señor Jesucristo de una forma misteriosa pero él nace en nuestros corazones y nosotros como decíamos antes somos tal cual otros habitantes de Belén que tenemos que preparar y por así decirlo reparar el pecado de Belén nosotros podríamos en esta navidad tener un propósito de reparar el pecado de Belén o sea así como esos habitantes de Belén no quisieron recibir a nuestro señor decir en esta navidad señor en todo te voy a recibir siempre que me visites de cualquier manera siempre que toques en mi puerta yo te voy a recibir como dicen en el matrimonio en la alegría o en la tristeza sea con sufrimientos con enfermedades que vienen con lo que sea con las alegrías también y pasar esta navidad esta navidad no puede ser una navidad normal tiene que ser una navidad completamente diferente tiene que ser la navidad más santa que nosotros hayamos vivido hasta ahora porque todas las navidades tienen que ser siempre más santas más santas más santas y hacer un propósito también de tener al niño Jesús cerca si usted no ha montado todavía su nacimiento su pesebre su como le llaman aquí el pesebre el pesebre del nacimiento móntenlo y tengan una imagen cerca y en esa noche de navidad que ya se aproxima háblenle al niño Jesús pídale cosas evidentemente regalos pero sobre todo ustedes tienen que regalar cosas también al niño Jesús y no existe mejor regalo que nuestro corazón que nuestro deseo de santidad me acuerdo nuestro fundador Monseor Juan que una vez le preguntaron a él cuál era el mejor regalo que le podíamos dar en su cumpleaños a él a Monseor Juan y él dijo mire el mejor regalo que ustedes me pueden dar es que todos ustedes sean santos si ustedes son santos para mí es el mejor regalo y eso es lo que nosotros podemos desear al niño Jesús dar o sea nuestra santidad nuestra repulsa nuestro rechazo al pecado y el deseo de acompañar siempre en las alegrías de la Navidad y también en las amarguras de las semanas santas o sea de su sufrimiento de sus cruces de nuestras cruces también buenísimo padre muchísimas gracias gracias por por su tiempo padre por todas las palabras bueno sabias y por los consejos y bueno una bendición para terminar claro que sí no sabemos si es el último programa del año veremos qué pasa dejen en los comentarios si quieren otro programa este año si no nos veremos hasta el próximo año si Dios quiere claro que sí con mucho gusto vamos ahora a dar esa bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre amén salve María y muy feliz Navidad salve María o no 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 CC por Antarctica Films Argentina